hola buenas a todos mis queridísimos los hoy mineros entre siete estamos aquí en levilla games esto es star wars jedi fallen order voy a decir star wars vamos a estar jugando a star wars a las espaditas mágicas ya está nada lo tenía lo tenía pendiente y dije vamos a jugarlo está muy alto no lo sé ahora lo miraré aceptar ajuste de brillo predeterminado vamos a poner predeterminado ya está salida de sonido altavoz el estéreo auriculares auriculares comenzar nueva aventura modo historia caballero y eddy maestro y eddy gran maestro y eddy e intuyo que esto es intuyo que esto es la dificultad me gusta sentirme un dios hostia puto de muestras de consigo a que tengo que mantenerlo digo yo joder las las pantallas de carga está bastante fresco hola por ahí el que el juego nunca lo jugaron me lo regalaron me lo regalaron los reyes magos pues acaso alguien lo ve que ya sabes nada lo tenía yo pendiente para jugar y dije pues mira vamos a jugarlo y el otro ya me dijo ángel que el juego es star wars mid seguido mid uncharted es difícil entonces mejor que me lo ponga en modo historia está muy alto si está muy alto ajustes sonido volumen del juego música al 60 efectos al 60 también va diálogos me interesa que esté alto volumen en general esto supongo será volumen general del juego vamos ya está no venta toma por culo te lo has puesto en modo historia maricón chacho que yo lo he dicho muchas veces muchas veces a mi me gusta sentirme un dios en los juegos me gusta sentirme poderoso y más en star wars osea a mi me gusta que pase el sablerase para el lado de un enemigo y parezca mantequilla no pero generalmente pero me lo pongo fácil ahora mismo porque parece la música de vikingos eeeh que estaba diciendo no pero que digo que me interesa agilizar el juego más que nada porque necesitamos contenido en levia games porque tenemos mucho pero no hay variedad oye no quiero cortarte el rayo a cal pero el jefe quiere verte puede ser algo bueno se ve bastante feo te lo vi en comparativa en pci estaba bastante impresionante pero alguien en ps4 necesito dos obreros que suban y aseguren los cables no es una maniobra fácil el premio os pagará el doble por estos me caca más créditos no vendrían mal mirad que bigote se ha dejado el mastodonte y este a lo mejor son sus gónadas os imagináis que tiene las gónadas en la cabeza la ps4 está agonizando se escucha mucho la ps4 se escucha bastante digo que está agonizando que no puede hacer que el juego se vea bien no se cuela ah vale como corrió aquí yo no yo no yo no se correr aquí como se corre no te preocupes dice hijo puta casi me parto las piernas que me caigo que manteniendo vale perfecto hombre a ver se podría ver mejor pero es ps4 ya sabes como funciona hace años que no veo una lucra Hulk si años nos darán una pasta por ella venga vamos ah sois unos chatarreros espaciales ¿no? intuyo te pasas el juego corriendo o sea esto es la mayor velocidad que puedes pillar casi lo matan por aquí esto va a ser una mecánica del juego sale aquí de inmediato ¿o qué? me cago pero no autorizada que cabrón el robot vale es un uncharted a mi siempre va a molar el mundo de star wars pero los juegos no no les he encontrado nunca el gustazo al battlefront creo que era el el me mato al battlefront 2 el de la ps2 si que jugaba un montón mi hermano y yo pero ¿qué es esto? se va a camaraban salta pulsa para trepar ah tengo que mantenerlo al al battlefront 2 y el 1 el de la ps2 si que jugaba un mi hermano y yo un montón pero no tenía un modo historia como tal entonces es eso o sea siempre me han decepcionado bastante los juegos de star wars quizá quizá este sea diferente vaya esa es la idea o a eso espero ¿por dónde voy ahora? oh ah vale digo yo no puede ser que atravieses la tubería es un juego de EA o sea me sorprendí bastante que mal rollo estoy de paso tranqui no hace falta que salgáis a saludar esta vez no es como muy peligroso meterse por ahí imagínate que en cualquier momento pasa una sierra de esta y te corta o sea es que no puedo correr cal nos vemos en los conectores me parece bien ahora voy tú tranquilo que yo aquí partiéndome en lomos calando es para dejarte caer estamos locos vale el de dos para agarrarte tu madre mía eso desgraciado si me dejo caer estoy muerto ¿no? ah no calla calla uy 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 ¿cómo subo yo allí hasta ahí arriba? ah es por aquí que ganas tengo de probar el combate ahí está el cortador allá va el cortador nos tenemos que ir ser cierto tío que por donde tengo que ir por aquí ah hasta luego majos acaban de pasar un rayo láser por una nave ¿verdad? a cortarla es Star Wars todos láser rápido tenemos que acabar antes de que empiecen a cortar el alarma a ver debo es como bastante peligroso este que palanca primo va va la la los movimientos agárrate los movimientos son de con el L3 yo sigo aquí esperando ¿ves? o sea el L3 R3 perdón espera ya lo tengo ya está sube bueno pues puta madre ¿no? ya hemos llegado es un caza Jedi ¡menuda pieza! nos van a dar un bastón por ella ¿llevará aquí ¿cuánto? ¿cuatro años? cinco quien lo pilotara cayó con honor lo de esos Jedi qué tragedia siempre pensé que no serían todos traidores si puede claro esta es la historia de después del imperio ¿no? el imperio le va a sacar muchísimo partido o sea me refiero el imperio ganó y los Jedi a la mierda pero porque los pintaron son de traidores hasta la paga era mejor en tiempos de la república ten cuidado con lo que dices escúchame lo que te paguen por esto te sacará de esta roca mugrienta ¿qué te hace pensar que quiero irme? vamos Cal eres muy joven no quieres terminar como yo al final deberás pasar página y vivir tu vida a buscar tu destino lo que tú digas nos tenemos que ir no estás escuchando casi durso la vais a palmar bueno o el colega la va a palmar espérate espérate esto está muy alto al menos para mí efectos voy a bajar los efectos la música también voy a bajar la música los diálogos sí al máximo siempre o sea ya de sonido coño soy imbécil a lo mejor es por eso lo que o rico caro coño diferencial estudio voy a dejar un perdido mirad y eso ya está joder colega me acabo de quedar sordo vais directos al kraken ese yo no digo nada veis lo que os digo directos al kraken ¿quieres poder? no aguanto más o sea que si que eres si que eres jedi nos sacaré de aquí aguanta cuidado 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 esto apenas vuela agárrate pero al menos las cinemáticas ya están bastante bastante buenas esto a mi se me escucha bien intuyo si a mi se me escucha perfectamente venga vámonos que ha pasado que ha sido lo de antes has sido tu pero eso era la fuerza no olvida lo que has visto no pero las he visto he visto las historias lo he oído pagan pagan recompensas lo sé lo sé si vale hay que tener cuidado si si se le va a ir la lengua a este hombre en plan de porque le va a interesar más los titos porque yo no paro de escuchar desde que hemos empezado en plan de nos van a pagar una barbaridad una barbaridad nos van a pagar no sé qué no sé cuánto no sé qué no sé menos oye ¿vas bien? si voy bien ¿y tú? si cal llevamos un tiempo trabajando juntos nunca te había visto hacer algo así lo hemos pasado bastante mal sé el riesgo que has corrido por mí y no no sé cómo pagártelo tranquilo en serio no tienes que preocuparte por mí ¿este este personaje es un actor de verdad? ¿puede ser? no es seguro quizá deberías bueno desaparecer desaparecer solo tengo que volver a por mi bolsa tapes me debo un favor pero no estaba en una arsada si no me verás durante un tiempo pero un tipo para siempre ¿no? vale cal los del imperio nos persiguen ¿no? intuyo en plan de porque claro el imperio los lleváis son malos bla 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 ¿cómo es el colega? no nos va a traicionar ¿no? joder el E3 tío que no estoy acostumbrado a usar el E3 para nada para el E3 hay como mucho del Red Dead pero acaba de atravesar la puerta acaba de desaparecer ¿a dónde vas? estás soñando ¿no? tienes que estar soñando hostia puta es para atrás joder que cambio de es la historia de de cómo cayó la orden no me puedo girar no sé voy para allá me paga me estás volviendo loco me estás volviendo loco poco a poco poco a poco hostia aprendiz ahora escúchame bien maestro confía solo en la fuerza que susto colega un mono gigante que con se aparea si aquí aquí pasa algo en pie preparad las identificaciones salid y haced una pila será solo una inspección por contrabando siempre me pasa eso a mí cuando veo policía en la calle o sea en plan de no me atrevo a mirarlo porque es en plan de es que si me quedo mirando van a pensar que estoy escondiendo algo no lo mires no lo mires a mí la policía me da mucho miedo o sea me da miedo no soy de los de ACAP pero me da miedo ni miedo o respeto o sea es que da poco respeto es que es miedo segunda hermana segunda hermana buscamos a un fugitivo peligroso no a una anarquista corriente sino a un devoto de la traicionera orden jedi si ese traidor no se entrega se os acusará de sedición entrégate o ejecutaremos a todos los presentes sumariamente que vas a que ya es hora de hablar se van a tener por nosotros empecé a trabajar aquí hace mucho antes de la guerra reacondicionábamos naves eran las mejores y llegó el imperio de ingenieros pasamos a chatarreros los obreros empezaron a sufrir maltratos pero sabemos la verdad solo que nos da miedo decirla para el imperio todos somos prescindibles lo van a matar hostia colega bueno pues ha muerto nuestro colega que mierda que mierda de mango tienes tú hostia ven mantequilla eso es lo que yo quería hostia luce justo antes del impacto de un disparo a un blaster para devolverlo vale 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 eso es un parry Vale, si le voy a subir Un poquito la dificultad que Ah, no puedo No puedo cambiar Mi dificultad ¿Por qué no puedo cambiar Mi dificultad? Ah, no se puede cambiar En combate, vale Perdón, perdón No he leído Voy a devolverle este Not bad Vale, se la vamos a subir Un poquito la dificultad Y puedo cortar los cables, eh O no puedo cortar los cables Una salida Tengo que seguir A ver, aquí sí que puedo subir Subir la dificultad Caballero Jedi Maestro Jedi Gran maestro Vamos a ponerlo en Caballero Jedi Uy Me he dado un tú Pura calavera Fijar objetivo Así es como te preparas para morir Descansa cuando estés muerto Soldado Arriba Acabemos con él Machacadlo Calma Y tened cuidado Todavía que acabaría así ¿Puedo hacerle parry a este? Vale, sí que puedo hacerle parry Antes he pulsado el 1 Para bloquear la mayoría De los ataques enemigos Ok Nos ha gustado un tanto el ataque Vale, vale, vale No está mal O sea que tengo Ah, que la fuerza se me acaba Pulsa para usar la fuerza De los objetivos Con control azul Hostia, hostia, hostia Vale, ahora te he pillado Te he pillado Que me empujas O desgraciado Vale, correr se hace con el E3 No está en nada No entiendo nada Ah, 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 ah Vale Vale, vale, vale Por donde hay cuerdas Por algún motivo No es capaz de hacer así Evitar las cuerdas Pero vale Mucho Jedi Mucho Jedi Pero no puede evitar Unas cuerdas Ese es nuestro enemigo ¿Verdad? Las cuerdas Viene un Jedi Que se escapa He fallado El Jedi está herido Tened cuidado Hijo de puta Pero si eres un mierda Que no vale para nada Cago en la puta No puede bloquear ataques De cualquier dirección Coño, eso no lo sabía Pero tengo Vale, L1 para Hostia, perdón Tenía yo por aquí Vale, no es que tengo un papel Para hacer raid Una vez acabe el directo De especial 8M Que van a hacer un Directo de rol De mujeres Para darle un poquito Más de visibilidad Al rol femenino En tuyo No me enteras mucho De que va Pero bueno No me cuesta nada hacerlo Vale O sea, el L1 Para cubrirse ¿Ok? El R1 Para usar la fuerza El Jedi está aquí No puedes con todos nosotros Atrás Ya me ocupo yo Atacar al intruso No puedo seguirle el rastro Destruidlo Voy a derrotar al Jedi Impacto Tu video de fuerza Estaba diciendo Infringe daño A los enemigos Para recargarlo Uh Vale Esto va por kills Intuyo Va por kills Cuanto más mates Más se te carga La barra de esta La barra de fuerza Oh no Cobertura Debo moverme Entre ráfagas El E3 Para El E3 Para sprintar Vale Eso que no me has enseñado Al principio del juego Habría estado bastante bien Joder colega Que es de los vuestros Han roto el enganche Y si me he matado Cuidado Ah claro Tengo que pulsar el E2 Para agarrarme Serán cabrones Pero bueno Que ahí habría gente Colega Uy Esto que es Las habilidades Ahí habría gente Y digo yo Vaya Vale Vale Gracias Juego Pero si este tren Yo no sé cómo Sigue en marcha Pero si no lo está Muy habilidoso Ya ves ¿Este quién es ahora? Y salto aquí Ya está Usa la fuerza Impulsate colega Te recogeremos Donde podamos Tú corre No mires atrás Ya está Tú corre Y tira Tú corre Y tira ¿Va a haber más soldados? ¿No estarán todos Como cagados O intentándonos morir? ¿Ojetivo localizado? Seguro que te vencemos Soy el único Que va a luchar ¿Cómo hace eso? Joder puta Soy un puto Espadachín Láser Ahora qué Tú corre No mires atrás Tú corre ¿Se ha parado el tren? ¿Qué pasa? Si se ha parado Tú corre Va a volver a por nosotros ¿No? Salta 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 Y te agarras ¡Ah! Pero si la vas a talmar Ya no le tengo ganas Te has muerto Te has muerto Ni Geray Ni hostias Te has muerto Va a ser la primera batalla ¿No? Un tuyo ¿O qué? En casa de tu puta madre Reconozco esa postura Puede que sí Te hayan enviado algo ¿Quién era tu maestro? Padawan ¿Alguna de mis víctimas? ¿Qué Jedi Ha tenido que morir Para que tú Puedas medir Pero bueno Que no hace nada La fuerza ¡Uy la hostia! Es que va el ataque Ese enemigo está de color rojo No se puede bloquear No pongas a prueba Mi paciencia Pero si te estoy dando Para el pelo ¡Hija de puta! ¡Ay! Que no lo esquipé Te estoy dando Vale Te estoy dando Dale, dale, dale Dale, dale Dale Carla, dale Ah, pues estoy jodidísimo Mira la vida que tengo Me han matado Parece la de La de Alien La Ripley Esa mujer Tiene algo que ver Con Darth Vader De milagro Intuyo Ustedes, mira Chantete O sea, tenía que morir ya, ¿no? Bueno, no se va a morir Obviamente Es la mala malosa Es la mala malosa Del juego Así que no creo Que se pueda Ojalá Pero uno Vale Apaga ese cacharro Y toma asiento Estás a pojo Naiko Gracias por la chica ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda Y este es mi capitán Gris Draitus ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave Pero será mejor Que le hagas caso a ella ¿Y? ¿Quién eres? Tal Estés ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial Usa la fuerza Para cazar a los Jedi Y ahora que sabe Quién eres No se detendrá Hasta que te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales ¿Este cable de dónde sale? Supimos que los inquisidores Iban a Braca Y nos adelantamos ¿Ah, sí? Uf ¿Y cuál es la pena? Yo desde el jueves Desde el jueves pasado Digo yo Desde el sábado pasado Enganchado de la espalda El cuello El cuello Sí, el cuello Perdón Pero es mucho más importante Que solo sobrevivir ¿Cómo qué? La reconstrucción De la orden Jedi Joliga que se le van a salir Los ojos Nadie más ¿Eh? No somos suficiente para ti El consejo Jedi No existe Ah Solo me tenéis a mí Capitán Pon rumbo a Bogar Sí, señor Mientras tanto Intenta descansar Ve Estás a salvo Esta no es humana, tío Mira qué ojos tiene Que parece que se le ha metido Un 200 rayas de coca En un momento Y ¡Oh! Va así Va así Va a tu opuesta Va a tu opuesta Deberás pasar página Y vivir tu vida Buscar tu destino Ese es mi colega Ese es mi maestro, ¿no? ¡Cal cuidado! O sea, este no Estaba escuchando Es Bicho raro Podría decirle en plan de Y lo dices tú Que tienes cuatro brazos Y la cabeza Como un melón Pero Sería racismo Pornestars Están todos Están normalizados En plan de Cualquier especie En plan de Ok No se impresionan por nada ¿Y qué quieren que haga? Aquí no hacen nada Aquí tampoco hacen nada Y aquí ya se ha acabado la nave Vale, aquí vas a reparar Tu sabre láser Estoy seguro Ya mejor Y yo sin verlo Te va a poner a tocar Dime que es una guitarra láser Estaría bastante guapo La verdad Esa canción Es mía De hace años Puedes ver el pasado De los objetos Al tocarlos Sientes su historia Vaya Siento El eco de la fuerza En ellos No muchos Jedi Pueden hacerlo ¿Cómo lo sabes? Es una Jedi ¿No? Va Pero ya no lo soy ¿Te conozco? No Pero conocí a tu maestro Yaro Tapal Un verdadero guardián De la república Era un héroe Y ahora está muerto Te meto y está lleno de valientes Verás Algo me sucedió Durante la purga Sobreviví Pero Mi conexión Con la fuerza Está dañada Cuando medito Si bajo la guardia Pierdo el control Es como volver A ese momento Cuando Sobreviviste Cal Es un trauma Ya está No le Que no te cuenten historias Nunca más Estamos llegando A nuestro destino Bogano ¿Alguien sabe si O sea ¿Alguien sabe si la Tierra existe En Star Wars? En el universo Star Wars Esto es Bogano Un Jedi que conocía Lo descubrió antes de la purga No lo encontrarás En ningún mapa ¿El Imperio no sabe Que este sitio existe? No Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Nos Escondemos aquí? Se acabó esconderse Karen ¿Ves esa estructura De ahí? Creo que esa cámara Contiene la clave Para restaurar La orden Jedi ¿Por qué? ¿Hace falta Alguien poderoso Con la fuerza Para superar Y como tú ya no eres Jedi Me necesitas a mí Sé que no confías En mí Y yo tampoco sé Si confío en ti Pero tenemos Un enemigo en común Y una causa en común Te contaré más De mi plan Cuando llegues a la cámara Pero Hasta entonces Aquí hay alguien Que deberías conocer Que la fuerza Te acompañe Con la edad que le pasa A esta mujer Con 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 los ojos En serio Ay ¿Qué es eso? Uy ¿Qué puedo cortar la hierba? Es bastante impresionante Se ha metido bajo tierra ¿Qué te hace el meditar? Punto de guarda ¡Ahhh! Halen Que encontrará puntos de guarda Durante su viaje Interactúa con ellos Para guardar tu progreso Son hogueras Halen Puede descansar Y gastar puntos de habilidad Para conseguir nuevas habilidades En estos puntos de guardado Ok Tienes suficientes puntos de habilidad Para aprender nuevas habilidades Abre el árbol de habilidades Para usarlas Usarlos, perdón Tajo superior Ejecuta un poderoso ataque Que resulta letal contra los enemigos más débiles No puedo aprender otra cosa, así que Vaya Acaba de apuntar la cabeza Manteniendo el triángulo, ¿no? Intuyo Espérate, espérate No tengo más puntos, ¿no? Intuyo Aumenta el máximo de medidor de fuerza con cal Aumenta la vida máxima de cal Intuyo esto Si mantiene pulsado freno, cal Ralentizará el subjetivo durante más tiempo Para estos de combate Vale, bien Esto es de combate Esto es de salud Y esto es la fuerza Ah, me interesa la fuerza No me voy a mentir O sea, quiero ser un puto Llega ahí Ah, que si guardas aquí O sea, si descalzas aquí Puedes Recuperar todo No está mal ¿Por qué BB1? No estoy bien Estoy buscando a alguien No, a ti no Estoy buscando a un jedi Creo Espera ¿Conoces al jedi? ¿Sabes algo? ¡Eh! ¡Espera! ¿Lo acabas de piratear? Gracias Quédate por culo al robot Ok, ya quiero seguir mirando un poquito más por aquí Que no es mundo abierto Pero tiene ese puntito ¿Qué dices tú? Vale, sí Tenemos que ir con el robot Por suerte no nos tenemos lo de aguante para colgarnos Que si no me cago en la puta Me muero ¿Qué es esto? No, objetivo añadido Bien, vale O sea, el objetivo que teníamos Sí, muy bien Puede haber el objetivo actual En todo momento en el O lo mapa de BD1 No es BD1 No siquiera Experimenta con los controles de homólogo Está en la nave Ok ¿Qué es eso? ¿Les puedo saltar encima, no? Creo recordar que sí Es un bicho enorme ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Uh! Ah, vale Que no es un sprint Simplemente es Me gusta ¿Qué es esto? Buscaba huevos de Boglin Y la manada lo atacó Coño Es lo que estaba haciendo con la Con la guitarra, ¿no? Eh, que te puedes poner El vestimenta y todo ¡Ja, ja! Me gusta más el ojo Eso desde luego Esto, tío Está bien, da igual No quiero saber cómo Ah, vale No, coño Curacal ¡Uh! Eso es bueno, ¿eh? Vale Con el Barrel de control Se abre el holograma El holograma Perdón Que no se me cura Por aquí no se puede No está mal No está mal ¿No hay alguna habilidad Para saltar más Más alto? ¿Alguna idea? Tengo que pasar al otro lado Vale ¿Una tirolina? ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿No lo sabías? Eh, eh, eh Algo hay aquí Medidad Uh, sí, sí Aguardar, aguardar Eh A puto habilidad cero ya Y Uh Ah, quería borrar más con el directo Y no sé por qué No sé si es No es por mi ordenador Es por el No sé lo que está chupando tanto internet Pero desde luego El juego no es Obviamente No sé Voy a hacer un speed test Rapidito No sé por qué Se supone Se supone que debería ir bien Se supone O sea, está bastante bien No sé por qué Voy a reiniciar al directo Bueno, descansamos aquí Descansamos y ya está Espérate No Literalmente Ha sido Nada, eh O sea No Unos centímetros De mierda Creo que está sellada A poder Cerrar por el otro lado Vale Tiene que haber algo aquí Que quiero explorar Tiene que haber algo aquí Por cojones, ¿no? Digo yo Otro diréis ¿Por qué estás cortando césped? Tío, o sea Tienes unas putas Espada láser No harías el capullo Porque yo te digo yo Que yo haría el capullo Con la espada láser Ah Que abajo no se ilumina Pero aquí sí Yo la verdad Es que no cortaría Muchas vigas Me da que esa cosa Huele peor que gris ¿Eso qué es, colega? A ver si Funciona ya La transmisión Vale Me han matado, ¿no? Cuando mueres Pierdes toda la experiencia Que has ganado Desde tu último punto De habilidad Si dañas al enemigo Que te mató Se te restaurará La experiencia Que perdiste Y tu vida Y fuerza Se recargará Al máximo Vale O sea, ahora Tendría que volver A por este cabrón Y darle Todo lo que tenga De antes Se me recupera La corrupción Lleva tiempo Presta atención A tu entorno Ok Vale, ahora funciona Bien el directo Perfectamente Espérate Se está grabando ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale No, perdón Es que claro Veo la pantalla En negro del OBS Y digo yo ¿Por qué no se está grabando? Es que tengo abajo El logotipo este Y me lo tapa la cámara O sea, aquí Ese logotipo Ese logotipo de ahí Me lo tapa Ese logotipo de ahí Me lo tapa La cámara Mierda Ya lo dejo ahora Cago en la puta Ya está Perfecto Hombre, no Vamos a ir a por ese cabrón Podría bajar aquí Podría parar esto ¿Qué es este sitio? No, 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 no No, 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 no Oye, 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 oye Tío Sube, coño, sube ¿Estos son conocimientos sin tuyo? Aún siento su emoción Vale, el investigador Nota de investigación Ah, ya está Bueno, no podemos hacer más No puedo subir a la esfera ¿Cómo salgo de aquí? ¡Oh! ¡Gilipollas! ¿Y no puedo subir hasta ahí? Tío, yo creo que subir ahí Va, que no puedo Bueno, o sea Hemos conseguido unos datos Que realmente no nos han servido Absolutamente para nada Porque no hemos podido ni abrirlos Pero sabemos que hay una esfera ¿Qué pasa si corto todos los tubos? O sea Que a ver ¿Qué digo? Yo que sé Quizá pase algo interesante Si cortas todos los tubos Es que están sujetando Un techo No viene, ¿no? ¡Oh! Yo a ese me lo cargo A ese me lo cargo Lo puedo poner en fácil No me preocupa nada O sea, yo me lo cargo, eh Cuando veo que no puedo Me lo cargo yo O quizás sea que no puedes Literalmente con él Hasta que no consigues algo No creo No creo Joder, las pantallitas de carga Me cago en la puta Ay, 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 ay Un segundito, por favor Vale, ya está Eh, que no, que no, que no Vamos a por ese cabrón Eh... Contra ese bicho Veo que no puedo Así que me modifico El, 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 este Y ya está Que me gustan las cosas Macas Hay gente Yo os lo digo muchas veces O sea, hay gente que Que se complica la vida Con los juegos En modo extremo No sé qué, no sé cuánto Y la pasan putas Y se enrabietan No sé qué Yo no Yo juego un juego Para entretenerme Falso ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Vale Juegazo este ¿Te has pasado bigotes? ¿Es la primera vez que lo juegas? Sí, sí Estaba intentando Vale, ya Ya está No, no puedo matarlo más Matarlo más, ¿sabes? ¿O qué? Eh Antes estábamos escuchando Esta Un explot muerto Los brogings lo mataron Cuando intentó asaltar Su madriguera Bueno Sí, me lo pillé Cuando salió Y me gustó muchísimo Entonces No he hecho mal En ¿Ya está? A eso Me reviento Ya aquí Hijo de puta Hijo de desgraciado ¿Esta caza no se puede abrir? Eso lo abrirá más adelante Joder, macho Fuera coña Me he modificado Me he modificado Me he modificado el nivel de dificultad Porque no podía Contrar bicho ese Y he dicho Ya está Me lo Me lo Me lo Me lo pongo fácil Y ya está Pero nada más empezar He puesto Joder Nada más empezar Me he puesto a Joder en modo historia Y yo decía Me quiero sentir En plan Poderoso Quiero que los soldados Se sientan mantequilla Pero Es que se sienten Muy, muy, muy Mantequilla Te he dicho Me lo voy a modificar Ahora Contrar bicho este No he podido He hecho a la mierda No, no Te plantan cara Algunos Ya verás ¿A qué te refieres? Vale, me queda Un poquito Para tener Un punto de habilidad Que me plantan Cada Cada uno Que voy a flipar Dices Hay unos Que son durillos Me ha dicho Korey Que esto es como Pero bueno Mi colega Estaba de pie ahí Yo no sé Hablo o algo Me ha dicho Korey Que parece como Ya lo diré Una vez Una mezcla De Sekiro Dark Souls Cosas así Y Uncharted Uncharted Sekiro y Uncharted Me ha dicho Esto que cojones Estos cojones Es un Tireco Tiene una mezcla variada Así Vas a decir Vas a decir Que es como Un Dark Souls Sí A ver la puerta Joder Puta A mí me gustó mucho Disfruto Disfruto mucho De las sagas De Star Wars Que no son principales Es que Lo que estaba diciendo yo Antes Que yo Que yo no recuerdo Tener un buen recuerdo De ninguna De ningún juego De Star Wars Que sea bueno El Battlefront 1 Y el Battlefront 2 Pero Poco más Realmente Y no era Ni siquiera Modo historia Ni nada Espera Te puedo ayudar ¿Me dejas? Pero aquí Así Así un juego Que sea Rollo Con historia Y tal De Star Wars Pocos que Sean buenos Me acuerdo Había uno Había uno De La Play 2 O la Play 3 Que creo que era El hijo De Darth Vader O el Aprendiz de Darth Vader O algo así Que era malo Empezaba Me acuerdo La primera misión Era matar A un montón De Wookies Me parecen mejores Que las principales Esos para mí Tenían buenos Recuerdos Porque los jugaba Con mis amigos A hacer el capullo Exacto Exacto O sea Los Battlefront 1 Los Battlefront 2 Yo tengo recuerdos De eso Porque los jugaba Con mi hermano En la Play 2 En el En el chalet Que teníamos Nos poníamos Una tele Estas de tubo gigante De estas gordas Los poníamos ahí A pasar la tarde Es el poder De la fuerza Ese Ese El conector Está roto Pero Creo que así Podrás volver a andar Vale Prueba a ver ¿Qué hace? Me acaba de escanear ¿La cámara? Sí Yo también iba para allá Joder Que caramba fía Coriga Parece que estoy mirando Parece que Parece que Tenga los ojos así Mirando para cada esquina Personalizar Uh Personalizar Estaba láser Colega Eh Color Naranja Contenido premium Vaya Emisor Esto que coño es Jalo tapal Campa Campaña De migueto Contenido premium Contenido premium Interruptor Pues me gusta esto Empuñadura Eh Esto está hecho mierda Material Genial Bueno No sé Ya está Esto guapa Esto guapa La espada Ay Chacho Jeje Te puedo Echar la espada La espada Ya Tranquilo Encontraré Una salida Muy estrecha Pero servirá Ah Que tengo que pasar Por ahí Pensaba que era Por el otro lado Yo me lio Esas enredaderas Llevan alguna parte Que bien Que listo Como todas las anteriores Hijo de puta Nos vamos a encontrar Con el cadáver Del científico Porque esto es su gama O sea De la gama El cadáver Es poco seguro Eso Se lo comió Algún bicharraco Aquí en el planeta Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vaya lechita He llevado Sí, sí O sea Se me han puesto Todos los pelos De punta Colega Ahora Ahora ¿Sabes o qué? Un estimulante ¿Cuántas sorpresas? Un speed Te imaginas ahí Lo llenas de Me va a decir Una barbaridad Pero drogas No Nada de drogas ¿Dónde se está agarrando? Vale Ahora ya me cura Ha hecho muchas gracias Siempre lo de que Entienden Entienden Lo que dicen Los droides ¿Qué haces? Con esto Lo que puedo Coger Los Esto Ya lo diré Coño Los Los cofres Carajo Carajo Es que no puedo O si lo puedo No Coño que sube Bueno Ah vale Ahora me lleva Directamente A la nave Lo noto Lo noto Vale Esa es la esfera Vamos a ver Si esto funciona Ahora guardamos Partidas Droides Go Bidu Perdón Es que Más Desconcentrado Con el Bidu Vivo Que más Desconcentrado Vale En todos los Jedi Entiendo Que si que si O sea Que no Que no Que no entiendo Como Fijaros En los enemigos Reaparecerán Esto es como un Dark Souls Hijos De puta Arbol de habilidades Aumenta la máxima De medidor De fuerza De cal Fuerza máxima Aumentada Ok Yo quiero esto Si me tienes pulsado Freno Cal Relentacionado Y esto es Si tengo más Un tuyo Que adquirir Más puntos De todo eso De la fuerza Yo quiero la fuerza Realmente Ya lo he dicho Si yo quiero ser Un puto Vamos Un puto Capitán Jedi Tendría que haber Hecho eso Antes Y luego Haber venido Aquí Porque el cabrón Este no me habría Reventado la boca No se cuantas Millones de veces Porque vas a estar Otra vez aquí ¿Verdad? Oh No estás Cago en la puta Mira como viene Para o sea que Para poder abrir Algunas cosas Para poder Piratear Necesitamos reparar Al 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 tonto este Al robot Ok Bueno No pasa nada ¿Está pegando Bajones O soy yo? O sea No del directo Sino del juego Porque es impresionante Pero si hemos entrado Por Ah no No hemos entrado Por aquí Ya está ¿Por dónde era? Pues tú escaneas Chacho Tú no lo quieras No Aquí no había nada Cago en los putos Pilares de mierda Que parece que Que los regalen Antes habíamos adquirido Algo No sé si podré Poner algo nuevo Ahora Esto es lo que Hemos cogido Antes No está mal Eso ya es horrible La empuñadura No la vamos a cambiar Y mira que Aún está Aún está ¿Dónde estarás? Vale Por aquí Ah no Espera No, no, no Espera Ya para atrás Coño Que puedes subir Por aquí Ahora ¿Para dónde? No sé Por aquí Es rollo Uncharted Pero mucho 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 Tiene mucho rollo ¿Eh? 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 Estoy mirando yo A ver por dónde Podemos ir O sea A ver si hay cosas Nuevas o algo Que no Que nos Que nos lleguemos A pasar por alto ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Que no me quiero pasar Nada por alto Vale Técnicamente Sí Tenemos que ir por ahí Ok Eso me ha quedado claro Ahora ¿Cómo accedo a ese lado? Saltando Un tuyo Vale Vale Escalando por aquí Es que por aquí Ya hemos venido Antes Por aquí No es de dónde Venimos Me estoy perdiendo Un poquito Ahora mismo Ahí está la nave Vale Perfecto Tu puta Carabera Joder Ahora que no Sube Que no Sube Putas No se abre Voy a tener que hacer Lo mismo otra vez Nada Vamos a Vamos a ir por el camino Original Y luego yo Eso me voy a tener que cargar Ese bicharraco La pirujen Morada de ermitaño Ah Aquí voy Sí Por aquí hemos venido Vale Vale Vamos a ir también De cabeza Cabeza Para allá ¿Tú qué es? Madre mía Escucha Se está muriendo La play Os lo digo En serio Bloqueado No puedo llegar Hasta allí Encontremos Otro camino Objetivo principal Ubicación Ubicación del jugador Sin explorar Disponible Bloqueado Punto de guardado Ok Vamos a Vamos a Vamos a jugar un poquito Y ya está No se puede llamar El ascensor del lado Hasta ahora mismo Ah Vuestra puta Calavera Desgraciados Jos de puta Y charracos De mierda Uh ¿Qué es esto? Hostia Coloca Vamos a vibrar Hasta las tripas Me mola que me den puntos Por eso Por kills Porque puedes Puedes subir Puedes subir De nivel Fácilmente Vaya Hostia Que yo Está aplagado Le da a escanear ¿No? Algo así Vale Un puñetero dragón Que hemos encontrado Un puñetero Para la espada Láser La querida Va 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 Ven 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 Amigo Te dice Te dice la información De lo que De lo que vas matando En pocas palabras No puedo ir a por él Yo pensaba que sí Pero bueno No pasa nada Es mejor que morirse ¿Cómo accederán hasta ahí Colega? Y esto que Este no es el El mejor que morirse Dice el tío Ay Y este no es el único Planeta que hay O sea Va a haber más Eso es de luego Y si todos Tienen lo mismo Apaga y vámonos ¿Para eso me he matado yo? ¿Para Para 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 saltar ahí Y luego volver hasta aquí Eh Hay más Este es el primero Ah También te lo has pasado Joder Soy el único Que nos ha pasado Este juego Que asco la vida Me lo pasé Es un juego estupendo Es un juego estupendo También me ha llegado Antes de bigotillos Dice un mes O que se lo he pasado En su momento Que está muy Está muy chido Lo bueno es el taco Yo lo tenía pendiente Y digo Bueno me lo voy a pasar ¿Qué es esto? Meditar Vamos Punto ¿Tenemos punto? ¿Tenemos punto? No tenemos punto Vale Podemos descansar No pasará Lo malo del descansar Es Son los enemigos Eso sí Aunque Lo bueno que Dentro de lo que cabe Puedes usar los puntos Si cerca de un punto de De Que no Que no vamos por ahí Si cerca de un punto De descanso Tienes un montón De enemigos Puedes Hacer rollo Ya lo diré Para Para farmear Alguien ansioso Por llegar a la cámara Usaría esto Para farmear Experiencia Y todo eso Intuyo ¿No? No lo sé Con tus tripas O desgraciado Ah Que puedo crearlo Es verdad Bograt Lo llaman Bograt Vale 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 ¿Otra ampulladura? Un nuevo poncho Adquirido Ah Yo quiero un ponchito Felísimo Oña ¿Y yo por qué vengo hasta aquí? ¿De qué cojones Me ha servido Venir hasta aquí? Ah Por aquí no puedo hacer nada ¿No? No Tendré que venir por aquí Buah ¿A qué me lo puedo cargar De un golpe? Hostia puta Corre Eh No es necesario que me enojar ¿Que no? ¿No? No consigo que funcione Ven aquí Salta Va a venir ¿Verdad? ¿Que os iba a venir? Claro que va a venir ¿Cómo no va a venir? ¡Ay! Que Que no tenía más Que no tengo más fuerza Ven aquí Hijo puta Ya está ¡Uf! Ogdo Lo llaman Ogdo Los putos nombrecitos ¿Eh? Mmm No puedo tirarlo Ni nada No puedo hacer nada Con él Tío colega Impulsate O algo Que tiene la fuerza Que eres un puto superhéroe ¡Os odio! ¡Al parío! ¡Hijo de puta! ¡Ay! Aquí va a haber enemigos ¿No? ¡Eh! Punto de guardado No me he llegado Al punto ¿Verdad? Un punto ¡Uh! Un punto ¡Un punto! Teníamos Un punto Espérate 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 Para saltar Para saltar Al otro lado Desde luego O quizá no ¿Cuál de una patada Una patada rápida Se atacar Después de esquivar Este es buenísimo Luego vamos a ponerlo Lo de la fuerza Dejémonos de historia Dejémonos de historia Que no engañamos a nadie Tío Tío ¿No tenías Una habilidad? ¿No tenías esa habilidad? Acabo de desbloquear Y no me acuerdo ya De cómo se hace Mantener triángulo Vale O sea Simplemente No puedo saltar Ni usar los Menuda mierda Son las 6 menos 20 Deberíamos dejarlo por aquí El vídeo de YouTube Así que Vamos a cortar por aquí Así que como digo siempre ¡Chao!